Música Tras el incendio registrado ayer por la tarde en la zona de Pastizales, aledaño a la colonia Infonavit Las Vegas del municipio de Boca del Río, hoy, en el marco de su informe de labores, el regidor y comisionado del medio ambiente de citado municipio, Gaspar Monteagudo, se atrevió a dar a conocer los posibles saldos de este siniestro. Bueno, ahí desafortunadamente fue muy fuerte la afectación que se tuvieron, estamos hablando de un humedal que tiene más de 200 hectáreas, a las cuales, de acuerdo a lo que estuve viendo el día de ayer, porque estuve ahí durante el día y hasta la noche ya casi que estaba sofocado el fuego, pude ver que fueron más de 60 hectáreas las que se fueron afectadas, de las que estuvieron ahí, entre las cuales destaca mucho la quema del tular, del espartal, inclusive de algunas especies de mangle, porque ahí hay unas colonias de mangle que se tienen ahí, aparte de las especies que se encuentran ahí, los seres vivos como son las serpientes, los reptiles, las iguanas, los tlacuaches, mapaches, todos aquellos seres que se encuentran viviendo ahí, pues bueno, tuvieron que haber emigrado hacia otros lugares y ahí va a empezar la lucha del espacio de vida entre unos seres y otros y muy seguramente va a haber ahí alguna pérdida mayor de esas circunstancias. No se sabe aún qué se provocó, muy seguramente, y así lo creo, no hay imprudencia, creo que todo es prudencial lo que hacemos, ha de haber sido alguna acción del hombre la cual provocó que se incendiara esta zona. Ahí fue, digo, aparte de lo del medio ambiente, ahí sí hay que ver exhaustivamente quién fue, hay que buscar, porque se puso en riesgo la vida de miles de seres humanos, porque tenemos ahí las colonias, lo que es la Carranza por un lado, lo que es la Primera de Mayo, también está ahí lo que es Las Vegas, del otro lado la María Cede Rojas, las Dos Ríos, estaban las bodegas que se encuentran ahí, estaba el Kriber, estaba lo que es la Universidad Cristóbal Colón, y bueno, todo esto pudo haberse propagado más si no hubiera sido gracias al control de ahí, tanto de la naturaleza como el trabajo que hicieron los bomberos de estarlo tratando de acordenar. Concluyó que de nada vale reforzar medidas si la ciudadanía continúa mostrando total y rotundo desinterés por el cuidado del medio ambiente. Con imágenes de Bogarreyes, para Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza. CC por Antarctica Films Argentina